Diría que la disciplina y las ganas de siempre querer más. Bueno, ahora que ya tengo la oportunidad de estar aquí a dar fútbol 100%, es mucho más sencillo. Al final la jornada en Estados Unidos empieza sobre las 8 y media de la mañana o así que nos levantamos. A las 9 tenemos que estar en el campo y más o menos estamos en el estadio hasta a las 2 o así. Pero sí que es cierto que cuando estaba estudiando la carrera y tenía que jugar era un poco más difícil porque tenía que sacar tiempo para estudiar en los tiempos muertos o algunas veces en el vestuario, incluso cuando ya estaba cambiada antes de un entrenamiento empezaba alguna práctica y si no pues hasta última hora de la noche, hasta las 9 y media o así estudiando la jornada. Lo ha sacrificado todo. Prácticamente. Bueno, es cierto que el fútbol lleva siempre profesional en Estados Unidos muchísimos años y eso al final se nota desde las instalaciones de las que disponen los equipos, desde los horarios de los partidos que normalmente suelen ser el fin de semana y sobre las 6, 7, 8, donde la gente personalmente acude a los partidos. Tenemos bastante gente que viene a apoyarnos, a gritar, a mostrarnos ese cariño. Y bueno, también creo que en todo, en cuanto al número de gente que tenemos en el cuerpo técnico, en cuanto a las facilidades que la liga como entidad de edad, creo que en ese sentido sí que me siento afortunada de poder estar jugando en una liga que se siente profesional. Bueno, creo que en España últimamente, sobre todo en los últimos dos años o así, se están dando pasos muy grandes que son importantes. Se está haciendo una apuesta muy fuerte desde instituciones, desde federaciones. Creo que también es importante que se está llegando a las casas, a los hogares. Ahora en esta mundial, sobre todo, estamos sintiendo el apoyo de toda esa gente desde España que están apostando por el fútbol femenino, que lo están siguiendo, que quieren saber del fútbol femenino. Y bueno, pues creo que estamos yendo a la derecha incorrecta. Nos quedan todavía algunos pasos que dar en ese camino, pero estamos remando en una dirección adecuada. Bueno, no son muchos los otros líderes que tenemos, pero alguna hora que tenemos por allí o por allí, ahora en el hotel, por ejemplo, tenemos una mesa de ping-pong, estamos siempre jugando. ¿Quién gana? Todavía no hubiese hecho ningún torneo, pero cuando lo hagamos te lo diré. Pero no, si no, al final en el grupo tenemos muy buena piña y eso es más suerte, porque al final compartes la habitación, estás con el mismo grupo de gente 24 horas y bueno, pues si tienes un poco de tiempo libre y quieres echarte unas risas y quieres un poco relajarte y por un segundo escapar de lo que estamos haciendo. Esto es más de libros. Sí. Pero bueno, sí, también alguna serie que otra. Me estoy leyendo la brevísima historia del tiempo. Es que estoy enfocando ahora mismo y bueno, me estoy viendo en Netflix una serie que se llama Suits. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!